Cinco no son montón, pero siete sí lo son. Familia del Dicho, bienvenidos, nos encontramos con Eugenia Arriola. ¿Cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes. Ya nos tenías abandonados, amigos. Ya les extrañaba mucho, la verdad. Nosotros a ti. Pero oye, platícame, ¿qué personaje vienes a interpretar? ¿Cómo está la cosa? Platícame. Ok, te cuento. Se llama María, mi personaje, y es una chica que está muy involucrada con el medio ambiente, pero también es muy empática con las personas. Sí. Entonces ella encuentra una manera de unir como estas dos cosas con un proyecto que empieza a impulsar y a juntar como a más personas para que se involucren con ella en una colonia como de clase baja donde pues necesitan como este apoyo justamente. Ok, ok, ok. Oye, ¿alguna vez has conocido a alguien como María? ¿O te ha pasado a ti que quieras impulsar un proyecto y tengas ahora sí como que pedirle ayuda a tus amigos o así para armarlo? Sí, sí, creo que lo que me puedo identificar un poco con ella es que pues ella es una persona como sumamente empática, entonces cuando ve que alguien está sufriendo no lo puede dejar así, ¿no? Y en ese sentido yo también me identifico mucho y también he hecho como cosas de proyectos más como hacia el arte y cosas del estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo pienso que justamente en la unión está la clave porque a veces pues cuando tú estás solo en algo sientes que hacer una cosa es como no voy a poder, se me va a salir de las manos, es demasiado, pero cuando empiezas a ver gente que te apoya emocionalmente o que te pueden ayudar o lo que sea, ya pues se van concretando las cosas y parece menos imposible. Ahí está, es que familia todo mundo necesita ayuda, no somos superhéroes, necesitamos a alguien que nos ayude en toda situación. Mi Eugenia, qué gusto tenerte aquí con nosotros, de verdad es un placer. Igualmente familia de Licho, les quiero mucho. Te adoramos y familia les mandamos un besote, un mega abrazo y pues nada, estamos aquí en el café más famoso de México.